Luego de la polémica que ha surgido en torno a las fallas en la obra de la línea 3 del tren ligero, el Congreso del Estado aprobó enviar un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe al Poder Legislativo cuál es la situación y por qué no se detectó a tiempo la falla de los neoprenos. Como era previsto, fueron los diputados del PRI y del Verde Ecologista quienes rechazaron el exhorto. Sin embargo, los demás diputados se unieron a la iniciativa del legislador del PAN Hernán Cortés para solicitar también una explicación sobre el por qué el costo de la obra se incrementó de 17.000 a casi 29.000 millones de pesos. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.